La compañía Disney acaba de despedir a su directora del área de diversidad y vicepresidenta senior, Latondra Newton, después de casi siete años de trabajar para la casa productora más importante del mundo, donde trató que sus películas reflejaran una audiencia global, así como el mantener un lugar de trabajo amistoso para todos. Sin embargo, los números no le favorecieron del todo bajo su administración, debido a que las últimas grandes ofertas de Disney, tales como La Sirenita y Elemental, fueron un rotundo fracaso en taquilla. A nivel mundial, situación que provocó el despido de Latondra Newton, quien actualmente se ha incorporado a otra empresa para continuar con su creatividad en la inclusión de género, tema que ha levantado polémica en la sociedad, ya que la mayoría considera que los niños están siendo forzados para integrarse a la agenda LGBTQ+.